¡Ah! Como tenía enamorarme Y yo sabía Que no era fe, cuando en tus ojos viví, supe que ya no era yo, que en mi alma dueña, como fui a enamorarte, supe que si no estoy en verdad, como fui a enamorarte de ti, si bien sabía que no era bueno, como fui a enamorarte, en mi alma dueña, como fui a enamorarte, Como si enamorada de ti, si estas tus brazos tan vacíos Como si haces tan mía, es una pasión Que mata, que se gana de espera Que parte, que muerde, que en el fondo de alma Que grina, que encuentra, solo vacío y dolor Como si enamorada de ti, si estas tus brazos tan vacíos Como si enamorada de ti, si estas tus brazos tan vacíos Como me la estoy pasando Fue difícil desamar sin convencer De cuanto se puede amar a una mujer Me imagina, como somos naturales Como ha sido que llegue el amanecer Para dejar de pensar en mi querer Como todo mi mundo siento el torneo obsoleto Y como es cierto que alguien sin amor no es un antiguo perdón Dios es mi cariño Como si enamorada de ti, si estas tus brazos tan vacíos Como si enamorada de ti, si estas tus brazos tan vacíos Que graba A ese güey Ok, esta grabando Que le dijeran a tu mamá Que le estamos llamando que? A Marco Antonio A quien? A Marco Antonio Nada A judo A para el que no se siente Pero quer que no se vea